¡Buenas! Espera, espera, ¿dónde está la tijera? El número está muy bien. Espera, no te vayas de la cámara. Espera, vení que no salió 37, mi amor. Este creo que era, ¿no? Sí, ese. ¡No! ¡Ese es este! Sí, era ese, era ese. ¿Es distinto el lugar que corte? De costado, sí. ¡Lectito, para arriba! ¡Lectito, rectito, recto! ¿Cómo te hiciste? ¡Lectito, rectito, recto! ¿Rectito, recto? Pero a papá se le tuerce, mirá. Lo que pasa es que ahí está el gancho, mamá. Ahí arriba también hay gancho, ¿eh? Ahí está. ¿Qué es lo que es? Abrí, a ver. A ver, ¿qué hay? A ver, ¿qué hay? Un animal, un dinosaurio y otro pinito. Sí, se está armando el... El safari. El jugo es el camping. El Jurassic Park se está armando, mamá. ¿Te gusta? Buen día, gente. ¿Qué estás comiendo, mi amor? Buenas tardes. Uvas. Uvas. ¿Uvaldo Matildo? Sí, son buenas tardes. Buenas tardes. Por eso es la cara altísima. Sí, se acaba de levantar la siesta porque... Vino del kinder y se fue con el padre a la piscina. Como que tenía pocas actividades y el chico se fue a la piscina. Eso es verdad. Fue a la piscina y encima para colmo. Epa, 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 epa. Toma mía, toma mía. Aparte, tuvimos la mala buena suerte que había un grupo como de cinco nenes. ¿Y estaban todos jugando ahí? ¡Eh! Estaban jugando y lo invitaron a Altissi. Olvídate. De hecho, ahora se los cruzó cuando bajamos. ¿Ah, sí? ¿Estaban ahí? Sí. Ah, yo escuché que alguien los saludaba. Pero no pensé que... Sí, pero él ni se dio cuenta. Y la señora... La señora dijo, ay. Y se asustó. No, le atarré de dormir. Mirá en la cara. Y ahí se empezó a reír. Pero no, creo que no eran... Creo que no son los almadureños. ¿Y este? Este, para donde se le cantaron... ¿Por qué no tocaste el bocino propito? Sí. Sí, está mal atrás. No, no, no. Me vas a dar. Eso es algo que yo... Nomás estaba parado en el medio. Eso es algo que yo admiro del pueblo salvadoreño. ¿La paciencia que tienen? ¡Nah! Que no le importa nada. Estacionan donde se le canten los huevos. Eh... Lo veo como algo positivo. Sí. Si pasan, pasan. Si doblan, doblan. No le... Yo no podría. La verdad me daría vergüenza. Pero sí. Me ha tocado. Aparte, los compañeros doblan. No les importa si se meten en contramano. Es un peligro. Sí, bueno. Que así se chocan todos los días. Pero... No tienen ni un poquito de vergüenza. Tienen pudor. Eso. Me encanta. Eso es algo totalmente posible. Que había un auto parado justo en la salida de casa. O sea, pero adentro del residencial. No podíamos salir los del residencial. Sí. ¿Qué pasa con lo que es el tráfico? Voy a parar acá. Voy a poner el Waze. A ver qué es lo que más rápido. Bueno, gente. Vamos a ir a pasear al Multi. Porque después vamos a acompañar a papá al canal. Y después vamos a ir a la casa de Mauricio que cumple años. Así que... Esa es la idea. Después puede pasar por ahí. Ah, sí. Sí. Después puede... El tren es ese. Después vemos si se cumple, ¿no? 35 minutos. Yo con la uva me estoy llenando de batería de uvas. Por las dudas te está llenando de batería de uvas. Claro. Perfecto. Muy bien. Un alimento muy saludable, mi amor. ¿Qué le ponen aquí? Por cierto. Por cierto. Mamá, ¿verdad? Hay que comer alimentos saludables. Claro. Hay que comer alimentos saludables. Por cierto, mi gente. Gracias. Gracias por todos los mensajes que dejaron en el video de que compramos la casa. No pude todavía responderlos a todos. Pero las voy a ir respondiendo de a poquito. Con el video de ayer, ya vieron las lucecitas como quedaron en el árbol. Me falta poner... ¡Ay! Tendremos que abrirlo al vidrio, papá. Mañana hay que ir a comprar los clavitos para poner las luces en la ventana. Clavito portillo. Ese mismo. Así que nada. Gracias, gente, por el apoyo al video, por el apoyo a esta familia. Sigan compartiendo, suscribiéndose. ¡Háganos viral, gente! El de la biblioteca se hizo viral. Sí. ¡Háganos viral! Se hizo viral porque aparte vi que hay otros canales que subieron ese video así de la biblioteca. Esos canales tienen muchos más seguidores que nosotros y no tuvieron tantas vistas. Así que realmente el nuestro se hizo viral. Así que... Partan, denle like, suscríbanse. Exacto. Exacto, exacto. Todo lo que tienen que hacer. Sí, miren. Como ustedes le están pidiendo mucho el video de la casa, quizá cambiamos los planes porque teníamos que ir la semana que viene para Santana. Pero quizá cambiamos los planes y vamos mañana. Así ya el sábado más tardar tienen el videito de hoy. Pero tienen que suscribirse, darle like, comentar y compartir. Exactamente. Así que bueno, ahora sí. Ahora nos vemos. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué facherito que estás! ¿Vos querés ir al Choco Cheese? Sí. Hoy no sé si nos da el tiempo. Tenemos que ir al canal. Tenemos que ir al de Mauricio. Hay que ir al cumpleaños de Mauricio. Hay que ir al cumpleaños de Mauricio. Todo no se puede, pa. Contale a papá dónde comimos el otro día. Con el tío Sebi. Acá vinieron. Mientras tú estabas en la USA, papá. ¿Y quién pagó? Comerado. ¿Y quién pagó? Comerado. Después. Pagó, pagó. ¿Mamá? ¿Quién va a pagar? Paga el papá en realidad. Ja, ja, ja. Ya te va a llegar en la tarjeta, papá. La magia de la Navidad. ¡Guau! Para hacerles una media, yo fui cantante de la música circular acá en El Salvador. Anduve en muchos grupos musicales, ¿verdad? Bueno, hay unos grupos que se pegaron acá y hay mucha gente que me conoce. ¿Verdad? Bueno, pueden ir a YouTube. En el canal hay... Sí, ahí aparezco como William Panameño. William Panameño. Sí. Nos acabamos de encontrar con un suscriptor. Ja, ja, ja. Ya está. Ya les bendiga. Así que vas a seguirlo él también. William Panameño, sí. William Panameño, Aventuras y Más. Aventuras y Más. Sí. Perfecto. Yo soy suscriptor de ellos también, ¿verdad? Así que... Ahora nos vamos a suscribirnos. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a compartir muchas aventuras de acá. Claro. De nuestro país, El Salvador. ¿Verdad? Y bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Yo sé que ya hace siete años, ¿verdad? Que ustedes están acá. Y pues la verdad que para nosotros es una bendición muy grande. ¿Verdad? Que ustedes estén por acá y vivan ahora. Y ahora sean salvadoreños. Ja, ja, ja. Argentinos salvadoreños, ¿verdad? Exacto. Bueno, que Dios me les bendiga de gran manera. Muchas gracias. A toda la familia. Gracias. Y que venga más. Exacto. ¿Verdad? Yo les bendiga a todos. Con lo que abajo un jueguito, yo les digo, lo perdimos. No, pero no está. Mirá como tenés los pelos. Sí, ahora me ha pedido una del canal. Escuchá, no estaba jugando a los jueguitos. Primero, el que bajé es el fútbol manager. La gente que no me conoce porque, o sea, de antes. Era antes de tener hijos. Antes de tener hijos. Jugabas. Yo jugaba hasta quedarme disco. Sí. Después nació la Bendy y ya no pude formar. Y ahora... El otro día vi un meme que decía, no me deseen más bendiciones para Navidad porque ya con el que tengo me alcanza. Sí, a mí me alcanza y me sobra. Los genios de Sport Interactive. Le hago el chivo porque me alegraron la infancia. Ajá. Los sacaron en la versión móvil que tenés que tener en Netflix. No me acuerdo. No sé cómo es. Pero mi señora me dio esa amfetamina. Y no sé para qué le dije. Y ahora estoy enviciado. Ya agarre boca. Yo quiero jugar los juegos. Vos tenés que esperar a tu turno, papá. Tenés que ser agradecido de que ya te compré la entrada. En un ratito cuando te toca va, mi amor. Yo le juro que se lo voy a meter en la bolsa a Santi y lo voy a devolver. Voy a gastar, gente. Ahora venimos. Así es como debe ser siempre. Vos cargando mis bolsitas. Y pagando. Y pagando. Y pagando. ¿Quién pagó? Yo. Vos. Yo no te vi pagar. Disculpame, eh. Porque yo puse la tarjeta. Vos pusiste la tarjeta. Vos estás borracho. ¿Quién? Yo pago. ¿Quién? Yo soy de la madre. Yo pago. Yo pago después. Yo pago. Yo pago. Yo pago aquí. Gente, gente. Este chico y este padre. Yo tengo que hacer todo. Vos tenés que hacer todo siempre. Tenés razón, mi amor. Regarde. Se te pago luego. Tranquilo. cker. Todos. Te te GO. 而已 ¿Qué hay? La Navidad me asustó Vení, vamos a verla Me asusté Vamos a contar a la gente que dejamos a papá en el canal Que falta un ratito para que empiece el programa Entonces vinimos a ver a la Gran Vía Cómo está el espíritu navideño ¡Guau, Tizi! ¡Mirá esa bola gigante! ¿La bola va a pegar? ¡No, la bola va a pegar! ¿Y en la de la verdad la podemos pegar? Pero si es que una pelota Como de adorno del arbolito A ver si se puede ingresar ¡Sí, nos podemos meter adentro de la bola! ¡Vení! ¡Vamos! Dale, pasa por ahí ¡Guau! Antes ponían un árbol gigante acá adentro Con un montón de adornos Pero creo que ahora pusieron una cafetería al fondo Así que ya no hay más árbol en este shopping El nacimiento de Jesús Tenés razón, mi amor No lo toques, que se rompe No lo toques Es el hijo de ellos dos Y está el saldo, mirá Esa es María Este es José Y estos son los reyes magos Este, este y ese Y allá está el ángel Aquel Claro Vamos Dame la mano El nacimiento de Jesús, correcto El que está Hola Otro día Otro día venimos Mirá qué bonito que está acá Mirá Pero el Tizzy no quiere foto hoy Santa Si vos no ves el oso verde Tengo que llevar al doctor Ahí ¿Ya lo viste? Sí ¿Verdad? Sí, está verde Parate ahí No, mi amor ¿Cómo se ve de verdad? Aparte es verde Pero ¿verdad que los ojos son malones? Claro ¿Te saco una foto? Sí Es invicto Pero miráte que me llamaba la atención Lo que decía Raya Pepe Ayer le preguntaba Limpia Si sale Si sale campeón ¡Ey! ¿Listo? Y yo creo que ya tiene que estar Bocando el teléfono Pero por eso Porque yo no soy campeón Es la manera en la que se ve No, no, no Por eso Hay que ver Cómo mostraría este partido Bueno gente Acá nos estamos despidiendo De este vlog Ya estamos llegando a la casa De nuestro amigo Vamos a comer pizza A comer pastel Así que hasta acá llegamos Acá nos despedimos Y no es la cámara que te asocia Son los vidrios del auto Sí, son los vidrios del auto Allá hay más Allá hay más Allá hay más Vamos a mostrar la decoración Del redondel de Santa Rosa Sí Y con eso nos despedimos Hasta el vlog de mañana Adiós Hasta mañana Adiós Subtitulado por Jnkoil